¿A su esposo le enoja que queme su pan tostado? Use el nuevo y mejorado Tuestamigo 2000, el aliado de las amas de casa expertas. ¡Ey! Esta máquina es estupenda. Bien dicho. Ajuste el control y tueste todo el pan que usted guste. Los elementos superiores e inferiores calientan lo que sea. Un pastel de carne, un pie de cereza y hasta sándwiches de queso abiertos. El nuevo Tuestamigo 2000, de Stark Industries. Olvida el pasado. Este es su futuro. Dicen que un hombre no está bien vestido, sin dos accesorios importantes. Su dama especial... ...y su Strucker. Strucker hará tiempo para ti. ¡Ay, no, 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 no! Perdón, mamá. ¿Necesita un respiro? Leyó mi mente. Acompáñeme. Escape a un mundo solo suyo. Y deje atrás sus problemas. Aléjese de todo, sin ir a ninguna parte. Hay de la baño. Encuentra a su diosa interior. Tienes un desastre. ¿Y sigues usando la segunda mejor marca? Mejor usa las toallas de papelagos. La toalla más absorbente de todas. Hasta los esposos pueden usarlas. Lagos. Para esos desastres que no querías causar. Tengo tanta hambre que comería cualquier cosa. ¿Hambre? Yo recuerdo el hambre. Antes la tenía todo el tiempo. ¿Y qué hiciste con eso? Me comí un Yogumbaki, hermano. Y ahora me la paso entre las olas. ¿Me das uno, por favor? Todo tuyo, amiguito. ¿Estás deprimida? ¿Sientes que el mundo continúa sin ti? ¿Sólo quieres que te dejen sola? Pregúntale a tu doctor sobre Nexus. Un antidepresivo único que puede anclarte de vuelta en tu realidad. O a la realidad de tu elección. Los efectos secundarios incluyen sentir tus sentimientos, confrontar tu verdad, asimilar tu destino y posiblemente más depresión. No deberías tomar Nexus hasta que tu doctor te recete continuar con tu vida. Nexus. ¿Por qué el mundo no gira a tu alrededor? ¿O tal vez sí?